El cierre de correos derivó al despido de 493 trabajadores a nivel nacional. En el departamento de Santa Cruz son 54. Entre ellos sale a flote la historia de una joven madre soltera que cría a su hijo de 6 años de edad. Yo llevo trabajando 3 años de funcionaria aquí en ECOBOL. Ese es mi trabajo, ¿no? Estar aquí. ¿Quién hacía usted aquí en este tronco? Yo sí, Alan. Aquí hay que ser múltiple porque somos pocos funcionarios y la cantidad que llega de encomienda diariamente es a trabajarla, aperturar y todo eso, ¿no? En diferentes áreas nos compartíamos todas las funcionarias. Entre los funcionarios más antiguos y la entre 30 a 40 años de trabajo. La mañana del día jueves fueron sorprendidos ante el custodio policial y las puertas cerradas de su fuente laboral. Y de la noche a la mañana llegar a la fuente de trabajo, donde diariamente uno trabaja, ¿no? Llegar y ver esto que está cerrado es un golpe, es un golpe muy duro. Nos sorprendimos, todo fue una sorpresa, sorpresa vernos, ver así, ¿no? La voz entrecortada y sentimiento de impotencia, la joven madre sin trabajo no pierde las esperanzas de conseguir un nuevo trabajo. Yo me encuentro muy preocupada porque la verdad es que yo, yo alquilo, yo madre soltera, pero tener fe, ¿no? Para que Dios quiera nuevamente que lo recontraten, eso, ¿no? En estos días que va a pasar, tiene que llevar la comida, comprar útiles. Sí, tengo que comprar, pero Dios va a querer, tendrá que buscarme otra fuente hasta mientras, ¿no? El relato de Romanes Suárez no es indiferente a la situación similar que pasa a los 54 funcionarios. En un comunicado, el gobierno central informó que a partir de la fecha será la agencia de correos de Bolivia la entidad que asumirá las nuevas fuentes.